Nosotros lo que estamos buscando es una salida diferente, por eso hemos dicho tengamos en nuestra mente el punto de negociar y no el punto de enterrarnos. Eso debe quedar clarito en todos nosotros. A mí me parece que lo expresado, en este caso que se arrecha de un bardo, pero tiene razón cuando yo le doy la razón porque unas veces se molesta de ver las cosas que es la contradictoria. Pero la calma es la precisión la que nos puede dar. Yo he dicho que aquí la unidad de todos nosotros, independiente de que alguien sea cuestionador o sea incalaperra, como decimos nosotros, pero la unidad es la que te da el triunfo. Y ahorita no podemos decir nosotros que estamos derrotados. Nosotros tenemos un triunfo en nuestra página. Tenemos dos, ¿cómo no? Hay quienes lo dicen. Mientras no miran los reales, son como Santo Tomás, hasta no vernos creer. Entonces, esa es la realidad. Pero el ambiente que nosotros tenemos es el siguiente. Estamos viendo hasta dónde la obra está registrada para los guerreros, hasta dónde nos puede venir un preaviso para que nos saquen, hasta dónde nos pueden debilitar. No crean que ustedes, ustedes están viendo los reales, pero con el comité estamos viendo. Y hasta dónde llega la guerrera. Y con las gozas que se llenó, cuánto nos pueden sacar, en cuánto nos pueden dividir, cuánto nos pueden debilitar. Ahora, perdemos fortaleza. No podemos perder fortaleza en negociar este caso. Tenemos que acumularlo con estrategia. O sea, es un montón de cosas que están de por medio, que ustedes la ven, tal vez. Es que nos paguen, que nos paguen, que nos paguen. Y nosotros decimos, ¿cómo logramos tener la fuerza? Y ya he pagado, pues, si te querés ir andate, hermano. Pero lo que queremos es que todo mundo alcance lo que le corresponde y hasta donde podamos alcanzar. Y el que se quiera ir después, ya ese es, saco de otro costal la decisión que quiera tomar. Nosotros lo que queremos es el acuerdo de pago. Con el acuerdo de pago, con ese nos vamos hasta el final. Si me querés, ahora se dice, voy a correr a fulano y fulano, que ha pagado los primeritos que me van a pagar todos los de ellos. Se van a ir, pero me los van a mandar pagados a su casa. Esto es así, hermano. Entonces, no nos engañemos. Seguimos claros en eso de lo que debemos de hacer. Lo que pasa es que esta semana, ya, que esta semana arrancó el juego y ahora los que no quieren sumarse al paro, esos son otros 100 pesos. Aquí ya el paro se decretó. El comité de plantel puso clarito. No hay acuerdo en la tarde, todo mundo apareció en paro.